El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avivó la tensión internacional este jueves al cancelar de último momento su encuentro con su par ruso Vladimir Putin, horas antes del comienzo oficial en Buenos Aires de la cumbre de líderes del G20. Trump escribió en Twitter, basándome en el hecho de que los barcos y los marineros no han sido devueltos a Ucrania desde Rusia, he decidido que sería mejor para todas las partes involucradas cancelar mi reunión previamente programada en Argentina con el presidente Vladimir Putin. Sin embargo, agregó que confía tener una cumbre significativa con el líder ruso tan pronto esta situación se resuelva. La cita era uno de los platos fuertes del menú del evento que se extiende de viernes a sábado y que celebra los 10 años de existencia de este foro que reúne a economías desarrolladas y emergentes desde 2008. Por lo pronto, los líderes de las principales economías del planeta desembarcan en estas horas en Buenos Aires para asistir a la cumbre, marcada por una guerra comercial entre Estados Unidos y China, las dos mayores economías del planeta. Por lo tanto, la reunión entre el presidente estadounidense y su par chino Xi Jinping es la que acapara todos los focos. En ese sentido, el tiempo corre para que Estados Unidos incremente nuevamente sus aranceles a las importaciones desde China el 1 de enero y profundice la guerra comercial. En este marco, Estados Unidos hará un gesto comercial significativo cuando en el marco de esta cumbre firme un nuevo tratado comercial con México y Canadá que reemplaza al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, rechazado por Trump luego de 24 años de existencia. Con información de Agencias, El Economista Televisión.